Lo prometido es deuda. Amigas y amigos, permítame un segundo. Quisiera dirigirme a un amigo que necesita una ayuda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo sé, lo sé. Ya me contaron lo que te pasó el fin de semana. Caminar en medio del humo parece fácil, pero a veces tus amigos le echan cosas extrañas. Hay que saber apartar el humo, valerse de sí mismo, Chatein, y no esperar que Les Varela guíe tus pasos y mueva tu quijada. ¿Cómo dices? Ah, yo sé que duele. Yo sé que duele, Chatein. ¿Cómo? Es cierto, es cierto. Algunos hicieron chistes y hasta una supuesta victoria en San Cristóbal y en San Diego pasaron por debajo de la mesa. Es verdad. Hay algunos que llevan echando todo el día chistes, pero debes saber que eso le pasa a cualquiera. Chatein, tú no estás solo. Tú no estás solo, yo he visto tu aflicción. Tú no estás solo, yo he sentido tu dolor. Y aunque por prueba estés pasando, y no sientas mi calor, tú no estás solo, yo contigo estoy. Ánimo, amigo, ánimo, amigo. Tú no estás solo, Chatein. Perdón, me indican que todavía te duele. Yo sé que da rabia, mucha rabia y vergüenza. Aunque vergüenza debería darte llegar a los 40 años con los mismos chistes, rodeado de una cuerda de aduladores, de jalabolas que esperan tu caída. Tú no estás solo, Chatein. Tú no estás solo, yo he visto tu aflicción. Tú no estás solo, yo he sentido tu dolor. Y aunque por prueba estés pasando, y no sientas mi calor, tú no estás solo, yo contigo estoy. Así me gusta, así me gusta. Cambia esa cara, Chatein. Y a practicar el stand-up comedy y no hacer el ridículo a la vez. Ya que esta vez no las pusiste de bombita. En el caso de hoy se puede acuñar la frase, los personajes en la historia, unas veces se presentan como comedia, y otras como tragedia. Hay que ríe, de último ríe mejor. ¡A todos, Chatein! ¡Ok! ¡A todos! ¡Ah, muchacho, pavo, Chatein! Y así concluye este Sopocho Show medio improvisado. Así que nosotros seguimos acá en Curda Conducta, en una noche tan linda como esta. Se lo dijo Nicolás, el que se ríe de la revolución, nos termina pasando este tipo de cosas. Bueno, igual estamos acá para darte cariño y guiarte en el sendero de la pedagogía. Por favor, deja ya de tantos chistes malos. Esto fue cortesía de Surda Conducta para el amigo Chatein que tiene la carinchada.